La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Vio una gran luz, a los que habitaban tierra de sombras una luz les brilló Hiciste grande la alegría, aumentaste el gozo Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín Porque como hiciste el día de Madian, has roto el yugo que pesaba sobre ellos La vara que castigaba sus espaldas, el látigo del opresor que los hería Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado Sobre sus hombros descansa el poder y su nombre es Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz Acrescentará su soberanía con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho Desde ahora y por siempre, el amor ardiente del Señor lo realizará Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David Y el nombre de la virgen era María Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo Salve, muy favorecida El Señor es contigo Ella se turbó al oír estas palabras Y se preguntaba qué significaría tal salutación Y le dijo el ángel No temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Y he aquí Concebirás y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará El trono de su padre David Y reinará en la casa de Jacob Para siempre Y de su reino No habrá fin María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual También el ser Que va a nacer Será llamado Hijo de Dios Y he aquí Tu parienta Elizabeth También ha concebido Hijo en su vejez Y este Es el sexto mes Para ella La que era llamada Estéril Porque para Dios Ninguna cosa es imposible Dijo entonces María He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se retiró de su presencia La sierva del Señor La sierva del Señor